Agua, ah, ah, ah Te han dicho que soy Primo, lo invasivo Que soy un vuelo Que cansa y se va a dar Un romano destinado Quiero huelar, huelar Siempre quiero ser Un romano destinado Tu novela Tu novela Tu novela Siempre tienes ¡Ay! ¡Oh! Te han dicho de mi Una hija fantasmosa Que te dejas cuidado Para él no caer ¡Ay! 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 Un loco de ese íntaco Un loco enamorado Y no dañen rumores Y no cuentan de la gente Y en tu corazón Pues es el pideado que tiene Y créeme Un lobo sobre el cigarro Un lobo enamorado Tú estás todo también Pero mira, yo sueño contigo Yo sueño contigo Cuando no puedo tenerte a mi lado Yo sueño Oye, mamita, contigo No puedo ver el cigarro Un lobo enamorado Te vas todo también Pero de ti no quiero ser Oye, te digo Tu mamita, enamorado Pero mamita, hice tu vasco también Oye Un lobo enamorado Tú estás todo también Mami, por estar contigo Cuántas cosas no te harías Pero de verdad contigo Pero que sufres Que sufres la vida mía Tu mamita, enamorado Un lobo enamorado Tú estás todo también En mi viejo San Juan En mi viejo San Juan Cuántas años Porque mamita, linda Pero contigo te digo Contigo te quiero tener Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tú estás todo también Tú no lo eres Un lobo enamorado Muchas gracias